Nosotros desde la comarca, bueno, este año, como con toda la historia esta de la pandemia y eso, no podemos hacer muchas actividades los fines de semana y tal, entonces decidimos hacer pues alguna salida, al menos una cada mes, septiembre, octubre y noviembre, por los parajes y entornos de aquí, tanto de la comarca del Matarraña como lo que es la parte del sports de la Terra Alta. Entonces, bueno, pues ahora organizamos esta salida y son 11 kilómetros, la actividad es gratuita, se puede inscribir quien quiera, y bueno, la verdad es que la participación ha sido bastante buena, porque tampoco queremos masificarlo, que sean 200 o 150 personas, luego hubo mucha gente interesada, pero las inscripciones ya estaban cerradas, porque consideramos que con 60 o 70 personas es un número suficiente para realizar este tipo de actividades. Sí, bueno, a ver, esta ruta son 11 kilómetros, la verdad es que, a ver, es fácil, es una ruta que en tres horitas perfectamente se puede hacer, sí que es cierto que hay una parte que es de senda, que hay una subidita un poquitín durilla, pero que es corta, y luego, pues bueno, hay dos tramos de estos que son un poquitín más dificultosos, pero bueno, por lo demás no es muy difícil. Yo soy de Valdealgorfa, pero vivo en Calaceite, bueno, vivo en Zaragoza, pues mira, pasar un día en el campo con mis amigas, disfrutar de la naturaleza, y al mismo tiempo, pues estar con mis amigas y ver también este entorno que es precioso. Sí, sí, he hecho, sí, sí, estoy acostumbrada, sí, sí, hemos hecho la almezquín, que lo hacemos muchos años, esta de la Matarraña también lo hacemos muchos años, lo que pasa es que este año es un poco atípico, porque, bueno, con la cuestión de las mascarillas y que ha venido muy poca gente, claro, el aforo ha sido muy reducido. Sí, porque además yo en esta zona no he estado nunca, y bueno, mis hijos vinieron este verano y les encantó, entonces, bueno, pues por conocerlo también y por pasar un día bueno.